Me dice, tuve relaciones con un muchacho, lindura, te cuidaste, yo le contesto, me dice, es el actor, creo que ya te había platicado, dije, ah sí, el rom. Desde hace ya un muy buen tiempo, Jorge Clarividente y la cantante Charlene han protagonizado un escándalo que hemos visto literalmente en todas partes. Jorge Clarividente, por su parte, ha revelado audios en los que Charlene arremete contra Andrea Legarreta. Y ahora, en exclusiva, aseguró que la cantante le puso el cuerno a José Luis de Río Roma. A través de una entrevista con varios medios de comunicación, Jorge Clarividente contó lo que nunca antes nos habríamos imaginado. Aparentemente, a través de una conversación de WhatsApp, Charlene le platica que ella le puso el cuerno a José Luis de Río Roma, con nada más y nada menos que con el actor José Rón. Sí, tuve una aventura con José Rón, más aparte tuve otra aventura con el chavo de Cancún y con varios. Recordemos que hace relativamente poco, Charlene se acaba de convertir en mamá del pequeño y preciosísimo bebé André. Y a pesar de que la actriz está viviendo un momento tan hermoso con su chiquito, esto a Jorge no le importa para nada. Él asegura, jura e hiperjura que ella le puso el cuerno a José Luis con José Rón y que ella misma se lo confesó. Según este famoso vidente, la actriz de Televisa decidió ponerle el cuerno a José Luis solamente para desquitarse. Y a pesar de que él no quiso dar más detalles al respecto, él aseguró que no tenía reparo en contar esta información. Él dijo que como Charlene ha mencionado durante muchas ocasiones, que ella ni siquiera lo conoce. Pues Jorge Clarividente dijo, bueno, me lavo las manos, no me conoces a mí, aquí hay una conversación, te la enseño. Es precisamente esta plática que tuvieron vía WhatsApp, que Jorge enseña cómo Charlene, supuestamente, había tenido relaciones íntimas con José Rón. Aquí me mandan la fotografía, me dice, sí, ¿y qué te dice este chavo? Me dice, nada, solo nomás será, no es nada en serio. Como ya te habrás imaginado, todos los reporteros estaban muy sorprendidos, no lo podían creer. Con mayor razón le estuvieron diciendo, oye, ¿en serio no hay ningún contratiempo que nos cuentes esto, que nos estés enseñando la conversación? Él decía, no, ella misma lo escribe. Se metió con José Rón para desquitarse. A través de medios de comunicación, la propia Charlene había asegurado que Jorge Clarividente no estaba diciendo la verdad, debido a que este hombre supuestamente sabía quién es en realidad el papá de André. Él en varias ocasiones le advirtió a la actriz que no se metiera con él o divulgaría esta información, pero debido a que la actriz dice que no lo conoce, esto es lo que está pasando. Ajá, entonces ya los medios ya les mostré en realidad quién es Charlene. Para finalizar con su entrevista, Jorge Clarividente mencionó que no sabe con exactitud por qué Charlene se quería desquitar con el cantante. Ni tampoco sabe si en algún momento el integrante del dúo Río Roma le había puesto el cuerno también a la actriz. Él simplemente dijo que Charlene estaba en ese momento con José Luis y se metió con José Rón. Como era de esperarse ante estas polémicas declaraciones, los reporteros le preguntaron a José Rón qué opinaba al respecto. A las afueras de Televisa entrevistaron al actor, quien dijo que de plano no sabía de qué estaban hablando. Todo el tiempo él estuvo diciendo que no sabía nada de nada de lo que le estaban platicando. Simplemente aseguró que él y Charlene son muy buenos amigos y que la quieren mucho. Los reporteros muy amables le contaron todo lo sucedido. Le enseñaron los videos que tú ya acabas de ver. Y él respondió que si algo tenían que preguntarle a alguien era a Charlene. Ante la insistencia de la prensa, él simplemente dijo, Yo no sé nada de eso señores. Hasta este momento Charlene no ha dicho nada al respecto. ¿Crees que lo haga? Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros. Porque con cualquier actualización yo te haré un nuevo video. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.